Hola gente de Facebook, estamos acá en Río Bamba Frío Bamba porque aquí hace full frío la verdad Vinimos acá a grabar contenido, vamos a ir a comer ronados, cevichochos Comenten que más podríamos hacer acá en Río Bamba Bueno, hace un tiempo el Kike se hizo medio viral porque no sabe las tablas de multiplicar ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Che yo aquí casual, descansando y ya se pone a grabar huevados, sí Le voy a hacer un reto ya, te voy a tomar las tablas Ya, ahora me juzgan porque de pura casualidad no me, no, 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 no No supe la, cuál era, 8 por 4 creo que era Era 4 por 8 Es que bueno ya ¿Cuántas 4 por 8? 32, 32, ahora sí ya me la sé de memoria ya Siempre te van a juzgar por tus fracasos, pero no por tus logros Y en esta ocasión fracasé Es que yo también estaba acabando de cantar, o sea literal estaba ahí animando Ahí emotivo, con la adrenalina al tope y de nada llega un mijo y ¿Cuántas 8 por 4? Y yo 24 Y bueno, la verdad me equivoqué, no es la primera vez que me he equivocado Todos cometemos errores a veces en la vida, pero Bueno, te voy a tomar las tablas ya Y así a cierto estrés te doy un premio Ay, deja descansar en paz, acabamos de llegar a Río Bamba Estoy aquí acostadito, relajado, esperando que alguien me dé cariño Amor, hijo de puta Y siguen con esa huevada de las tablas Ay, pero solo son 3 Si a ciertas las 3 yo te doy un premio ¿Pero qué premio me vas a dar? Lo que tú quieras Ya me han dado todo ya Ay, mentiroso, no te he dado todavía todo Bueno, ya, a ver, ya, ya Voy a demostrarles que sí acabé el colegio Qué huevada, y lo peor que toda mi familia es una familia de ingenieros De la politécnica, bien como que súper matemáticos, físicos, así Realmente soy una decepción para la familia Ahí está la prueba, Huambras, de que no se necesita saber las tablas para ser exitoso en la vida Así que no se conformen solo con saber las tablas Hay muchas cosas en la universidad de la vida que van a ir aprendiendo en el camino Ya dime rápido las tablas ¿Qué estás haciendo? Ay, chucha, a ver, deja ver, deja ver, deja ver, deja ver Ni ella se sabe las tablas Deja ver, deja ver, deja ver Ya me quieres revisar mi celular, ¿qué entonces? A ver, deja ver, porque muestra, muestra Ay, que ya estamos buscando las tablas de multiplicar Para tomarte bien, pues Ni tú te sabes las tablas de multiplicar Sí me sé, pero esto es para ti Ay, ay, a ver, lanza la primera Tres por siete Tres por siete Uy, eso es fácil Veinticuatro Veintiuno Y otra vez dije veinticuatro Ya, 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 ahora sí, ahora sí Eso era para hacer la joda de que siempre Cinco por cinco Veinticinco Es veinticinco Sí, pero Ya, ya, ya voy uno Esta es la más difícil Yo sé que te va a costar un poquito A ver Tres por cuatro Ay, ya no es chistoso Treinta y dos, treinta y dos Ya me la sé de memoria Ya va, voy dos Dos, solo falta una A ver O nueve por nueve Nueve por nueve ¡Ochenta y uno! ¡Sí! Ya gané ¿Y ahora qué te hago hacer? Ahí está por estarte burlando de mi habilidad En las tablas de multiplicar Ya te has de ver estudiado de memoria Después de que te moleste tanta gente Porque ganchas Vas por ahí Vas por ahí caminando Y le dicen cuánto es Cuánto por ocho Y vos Veinticuatro La verdad sí me jodieron un par días Es que me afecte la verdad Porque yo sé que Todos tenemos habilidades distintas, ¿no? Hay gente que es buena para las matemáticas Hay gente que es buena para la pintura Y yo estoy consciente de que no sé Todavía no descubro mi habilidad Ni para el canto Ni para el fútbol Ni para nada mismo Pero algún día la encontraré A ver, ya sé Hazme un baile sensual Ya, pero eso no puedes grabar ¿Para qué te pones a grabar? Me hubieras tomado las tablas de multiplicar Solo a mí No grabando Ya, ya Ya, sal de ahí ¿Quién te manda a estarme tomando las tablas de multiplicar? Ya sabías que de ley repasé Ya te pongo la del taxiste enamorado Dicen que soy el taxiste enamorado Dicen que soy Chuta, así cualquiera aprende a multiplicar Pero ya te sabes A ver, alzame una Ocho por cuatro Ya, ya, ya No sé qué queda esta huevola Ya me quité